¿Tratamos hoy el cáncer de mama como lo hemos tratado siempre? ¿O se ha avanzado algo? Hemos avanzado extraordinariamente en el tratamiento del cáncer de mama. Hace escasamente 45 o 50 años todavía la cirugía era un problema fundamental en el caso del cáncer de mama y se quitaba no solamente la mama, sino los músculos que había por debajo y un montón de ganglios de las axilas. Hoy hemos aprendido que el cáncer de mama no es una enfermedad local, es una enfermedad general de la mujer que se manifiesta localmente en la mama y por tanto la agresividad mayor tiene que ser contra las células que estén por el organismo femenino. Por eso somos cada vez más conservadores con las mamas y en el 80 u 82, 84% de las ocasiones la mujer sale del quirófano con su mama sin su cáncer, porque solo hemos extirpado una pequeña parte de la glándula afecta. Lo más importante hoy es el conocimiento de la biología molecular del cáncer de mama y eso se hace en los laboratorios. Qué proteínas expresan son lo que nos van a sugerir qué mejores tratamientos vamos a utilizar para transformar el cáncer de mama en una enfermedad crónica. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Gracias. Gracias.